Estamos expectantes de lo que el Señor está haciendo, lo que estamos viviendo. Creo que es tan emocionante sentir la presencia de Dios y llevarnos más profundo. Siento que el Señor esta mañana tiene tanto que hablarnos. No sé cómo voy a avanzar con todo lo que tengo escrito y preparado, que el Señor me fue hablando. Pero vamos a ir avanzando. Así que, vamos a orar. Padre, estamos expectantes, Señor, de lo que Tú nos vas a hablar hoy día, Señor. Padre, queremos más de Tu Palabra, Señor. Más de Tu revelación, Señor, a nuestras vidas. Más, Señor. Más, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo, toma el control. Háblanos a nuestro espíritu. Ven, Señor, más profundo. Padre, que Tu fuego, Señor, sople esta tarde, Padre. Con más. Ven y sopla, Señor, más fuerte, más fuerte, Señor, más fuerte, Padre. Que Tu fuego, Señor, sople en este lugar ahora, Padre. En el nombre de Jesús, sopla, Señor. Ven, Espíritu Santo, con más. Más, más. Padre, oramos, Señor, para que esta palabra que Tú nos hable, Señor, pueda caer en esta tierra fértil, Padre, que des fruto al ciento por uno, Señor. Disponemos nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Y nuestra tierra ahora, Padre, está abierta, Señor, para recibir la semilla y para dar fruto, Señor. Padre, somos tierra fértil y tierra enseñable, Señor. Queremos más de Tu revelación, Señor, más de Ti, Espíritu Santo, más, Señor, más, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, familia. Como se habrán dado cuenta, hoy, siendo el primer domingo del mes, perdón, el primer domingo de este mes de febrero, estamos cerrando el campamento de jóvenes, que estuvo potente, estuvo, la verdad, que increíble. Fue una semana tan potente, desafiante, que me llena de tanto gozo ver el amor tangible de Dios sobre nosotros, sus hijos. Más de cien jóvenes disfrutando de la presencia de Dios, siendo sanados, libertados, impulsados, y Dios siendo un Padre tan perfecto. Un Padre tan perfecto. Y paralelo a eso, el tiempo que estamos viviendo como iglesia, que es un tiempo tan desafiante, tan profundo, de vivir este avivamiento con entendimiento. Vivir este avivamiento con entendimiento. Es tan potente, tan potente, que no es fácil predicar ahora. No es fácil predicar ahora, ver todo lo que Dios ha traído. Y se me quiebra la voz, porque Dios está trayendo algo tan fresco, tan profundo, que el Señor nos está desafiando. Pero la palabra profética que Dios nos dio este año de avivamiento con entendimiento es tan completo este título, tan completo. Tan completo, porque es un avivamiento, pero tenemos que entenderlo. Tenemos que entender el mover de Dios. Tenemos que entender el mover de Dios. Entonces, no es fácil predicar ahora, pero sé que su presencia está aquí y su presencia está siendo cada vez más tangible. Cada vez más tangible. Y quiero compartir sobre eso. Pero vamos a recordar lo que Dios ya nos ha ido enseñando. Y el domingo pasado, nuestra pastora Verónica nos enseñaba sobre reconocer la voz del Espíritu Santo. Algunos principios que fuimos viendo. Algunos principios que fuimos viendo. Y nuestra pastora Verónica nos hablaba lo siguiente. Decía que el Espíritu Santo es el maestro de la comunicación. Jesús habla al Padre. El Padre habla al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Él intercede por nosotros y Él nos recompensa. Favor y bendición. El Espíritu Santo evita desastres en nuestra vida. Restaura matrimonios. Trae prosperidad fuera de lo común. El Espíritu Santo trae todo. Trae todo. Trae todo el Espíritu Santo. Pero también para eso tenemos que movernos en esta ley del reconocimiento que Dios nos está enseñando. Una ley que es muy concreta. Muy práctica. Muy fácil de aplicar. Porque cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que alguien está de cumpleaños. Nosotros vamos, buscamos un regalo que le gusta a la persona. Y lo honramos. Lo recompensamos. Lo celebramos. Porque es alguien importante para nuestra vida. Yo creo que en todas las familias, si un hermano o nuestro papá o nuestra mamá está de cumpleaños, nosotros preparamos un regalo. Nos dedicamos tiempo en buscarlo, vamos al mall seguramente, vamos ahí al centro de Puerto Montt, a una librería y le buscamos algo que le guste. Porque nosotros honramos a esa persona, la celebramos. Porque es alguien valioso para nosotros y esa persona no queremos que salga de nuestra vida. Queremos que permanezca en nuestra vida. Queremos que permanezca en nuestra vida. Entonces, la ley del reconocimiento dice que todo aquello que reconozcas se convertirá en algo que celebres. Todo aquello que celebres se convertirá en algo que recompenses. Y todo aquello que recompenses se convertirá en algo que nunca se apartará de tu vida. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque no lo reconocieron, ni lo celebraron, ni lo recompensaron. Jesús creció en Nazaret, el hijo del carpintero, pero en ese lugar donde él nació, la gente no lo reconoció, no lo celebró, ni lo recompensó. Por tanto, Jesús en ese lugar no pudo hacer muchos milagros. Se familiarizaron con él y no sabían que el hijo de Dios estaba en ese lugar. Ellos normalizaron, naturalizaron, se familiarizaron. Nosotros que vivimos una cultura de reino, no podemos familiarizarnos, no podemos naturalizar o normalizar lo que Dios está haciendo. Dios está abriendo un río nuevo en este lugar. El Señor está viniendo con más poder, con más presencia, pero tenemos que estar atentos a lo que Él está haciendo. Tenemos que abrir nuestro entendimiento espiritual para visualizar lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo. Y también repasaba la palabra de nuestro pastor Jairo que compartía hace dos semanas que decía Avivamiento con entendimiento es caminar en el mover de su Espíritu Santo, reconociendo, celebrando y recompensando la obra de Dios a nuestro alrededor. Si así lo hacemos, su mover espiritual nunca se apartará de nuestras vidas y su bendición siempre será oportuna sobre nosotros. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Amén. Queremos ser bendecidos por el Señor, pero tenemos que caminar en el mover del Espíritu Santo, reconociendo, celebrando y recompensando la obra de Dios a nuestro alrededor. Nuestro pastor nos decía que necesitamos odres nuevos para un vino nuevo. Necesitamos odres nuevos para un vino nuevo. Y nuestra mente es como ese odre. La palabra dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados según la renovación de su mente. Y dicho esto, y recordando las palabras que Dios nos ha dado, sentía la profunda convicción de hoy día compartir sobre lo siguiente. Avivamiento con entendimiento, entrando al río de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al río de Dios? Amén. Queremos entrar al río de Dios. Y hemos aprendido también lo siguiente. Si queremos vivir y experimentar un mover de su presencia como nunca lo hemos vivido, debemos caminar en continua expectativa, reconociendo cada evento que Dios hace sobre nosotros. Los cielos abiertos se mantendrán abiertos por nuestra búsqueda desesperada de Dios, reconociendo a Dios en medio de esta casa. Esto fue algo que nos enseñó el pastor Jairo. Si queremos vivir y experimentar un mover de su presencia como nunca lo hemos vivido, debemos caminar en continua expectativa. Yo siento que hoy día Dios te está desafiando donde estás sentado y te está diciendo, aumenta tu expectativa. Aumenta tu expectativa. Va a superar todo lo que tú imaginas que yo pueda hacer. Va a ser aún más, aún más. Y esto no solamente para la viña de Puerto Montt, sino también para la viña de Vitacura, en Coyhaique, Santa Clara, la iglesia que vino representada de los Andes. Va a ser algo tremendo. Y yo noté lo siguiente que estaba escuchando esta semana que dice, impacta a una persona. Nosotros. El avivamiento nos está impactando este año y estamos entrando en esta revelación y queremos que el Señor venga con un avivamiento más fuerte, más profundo. El avivamiento impacta a una persona. Y esa persona impacta a una iglesia. Esa iglesia impacta una cultura. Y esa cultura impacta a una nación. Nuestro nivel de influencia en el reino comienza a tomar una nueva proporción. Nuestro nivel de influencia en el reino comienza a tomar una nueva proporción. Por eso, como nos ejemplificaba nuestro pastor hace unas semanas, no podemos tener un odre viejo ni chiquito para recibir el vino nuevo y abundante, que Él tiene para nosotros. Ahora, el Señor nos advierte a no menospreciar el día de los pequeños comienzos. Los grandes avivamientos comienzan en pequeños actos de rendición. Esos rincones donde nadie nos ve. En esa habitación donde estás tú y Él. Por eso nuestros pastores nos están enseñando a reconocer, celebrar y recompensar el mover de Dios. Dios, no menosprecien los pequeños comienzos. No menosprecien los pequeños comienzos. Estos pequeños actos de rendición Dios los valora. Dios los disfruta. Dios está atento a tu acto de rendición. Cada vez que te arrodías delante de Él, Dios está observando. Dios no está ajeno a lo que tú estás haciendo. A esa rendición de tu corazón. Él está atento. Él está atento. No normalizar ni naturalizar lo que Él hace, porque ahí está el peligro. La palabra dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento, aún lo amargo, le resulta dulce. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento, aún lo amargo, le resulta dulce. Si hoy sientes que no tienes un hambre suficiente, toma una decisión muy simple y comienza a cambiar tu dieta. Comienza a cambiar tu dieta. Si sientes que no tienes un hambre suficiente, toma una decisión muy simple. Pregúntate. Señor, ¿estoy teniendo hambre de ti? Estoy teniendo hambre de ti, Señor, de tu presencia. Lo que tú puedes hacer, Señor. Si hoy día no estás sintiendo hambre, o un hambre suficiente, toma una decisión y cambia tu dieta. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Estamos entendiendo, cierto? ¿Con qué nos estamos alimentando? No te alimentes por aquello que crees que te sacia, porque a la larga te sentirás vacío. Solo una cosa sacia nuestras vidas, y es tener un encuentro con el Dios vivo. No te alimentes por aquello que crees que te sacia, porque a la larga te sentirás vacío. Solo una cosa sacia nuestras vidas, y es tener un encuentro con el Dios vivo. Un encuentro con el Dios vivo. Y te hago una pregunta esta mañana. ¿Estamos listos para guardar y proteger, cueste lo que cueste, la presencia de Dios en este lugar? Amén. Ahora, quiero profundizar en esto que para mí es muy revelador y muy confrontacional también. Que el diablo se opone a la voluntad de Dios en su orgullo y arrogancia. La palabra de Dios dice así, en Proverbios 8.13. Quien tema al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. La sabiduría de Dios, el temor de Dios, hace que nosotros aborrezcamos el orgullo y la arrogancia. El orgullo y la arrogancia. Aborrecer esto. Pero la palabra dice también, en Mateo 11.29, el modelo de Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Soy manso y humilde de corazón. El diablo se levanta con orgullo y arrogancia, pero aquellos que somos enseñados con el corazón de Jesús, queremos ser mansos y humildes. Mansos y humildes. Dios hoy día te está desafiando a entrar en mayor mansedumbre, mayor humildad. Mayor mansedumbre y mayor humildad. Para experimentar la presencia de Dios, debemos aborrecer el orgullo y la arrogancia, y debemos vestirnos de mansedumbre y de humildad. Por eso, para saber qué tanto tengo de Jesús en mí, debemos preguntarnos, ¿soy enseñable? ¿Me dejo amansar? ¿Soy humilde? ¿Si mi pastor me llama a servir, ordeno mis tiempos para venir y estar acá? ¿Estamos siendo mansos y humildes de forma concreta? Porque Dios es un Dios concreto. Es un Dios tangible y lo estamos viviendo. Pero Dios nos está demandando más de nosotros. Más de nosotros. Y hay un ejemplo que yo le preguntaba al Señor Padre, dame un ejemplo concreto, un ejemplo que nos inspire. Y para mí, una vez escuché un ejemplo de primera fuente del pastor que nosotros conocemos, que lo extrañamos por lo demás, pastor Bob Bennett, ¿Quiénes aquí conocen al pastor Bob Bennett? Que levante la mano. ¿Quiénes lo han conocido? Ya. No somos muchos. Hay que invitarle, yo creo, a hacerle la invitación. Pero una persona muy inspiradora. Él es un hombre de Dios increíble. Increíble. Y él una vez nos contó que su padre George Bennett, un hombre muy próspero en Estados Unidos, muy temerosa, una persona muy temerosa de Dios, él nos contaba que esta persona, George Bennett, el papá del pastor Bob Bennett, era una persona muy próspera, muy bendecida. Trabajó en empresas muy grandes, en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y hubo algo que a mí me llamó tanto la atención de este hombre que marcó mi vida. Imagínate el nivel de influencia de esta persona que un día, ponte en este caso, que un día te llame la reina Isabel y te invita a cenar a su casa en Inglaterra. A ese nivel de persona estamos hablando. Que la reina Isabel te llame, te invita a cenar a su casa. Te digo, Bob Bennett nos contó. Él estuvo cenando ahí, en su casa. George Bennett era una persona humilde, muy humilde, muy mansa. Pero este hombre vivía la humildad y la mansedumbre de una forma tan profunda que independiente del nivel de influencia que él tenía y de lo próspero que era, él todos los domingos se levantaba de madrugada con su esposa y sus hijos y a las ocho de la mañana le estaba limpiando los baños de su iglesia. Una persona mansa y humilde. No importa cuánto tengas, ni cuánto sabes. Si tú eres manso y humilde, Dios te va a desafiar. Dios te va a desafiar. Por eso el servir es una honra. Me bendecía tanto sentado ahí atrás cuando los chicos de Vidagura honraban a Robert y Araceli. Ahora sí me voy a emocionar. ¿Por qué Robert y Araceli han sido un matrimonio tan temoroso del Señor? Te amo, hermano. También cuñadita. Pero tenemos que ser como este corderito. Busqué la foto más tierna. Tenemos que ser como este corderito y así nos quiere Dios en sus brazos. Así nos quiere Dios como un corderito en sus brazos. La palabra dice en Juan 10, del 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Por eso para vivir un aviamiento con entendimiento deberemos dejar afuera todo lo que nos estorba. Asperezas del corazón, orgullo, toda altivez, estructuras mentales, límites humanos y comenzar a experimentar lo sobrenatural del reino de Dios aquí. Ahora, cada mover de Dios hace que la mente sea ofendida. Uno evangelista dijo Dios ofenderá tu mente para revelar tu corazón. Las ideas humanas nunca te llevarán al avivamiento porque la mente humana es limitada y escasa, pero la mente de Dios extiende los límites. La mente de Dios extiende los límites. ¿Quiénes quieren que Dios extienda los límites de tu mente? Amén. Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le extendió los límites de lo que él podía imaginar siendo Sara estéril, pero él tuvo fe y extendió los límites. Moisés no quiso ir a liberar al pueblo porque era tartamudo y Dios le dijo, Moisés le dijo a Dios, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién te dio la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios extendió sus límites humanos e incluso sus impedimentos físicos. Jeremías vio a su edad también como un impedimento para Dios. En Jeremías 1, del 7 al 9. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. La edad tampoco es un impedimento para Dios. Ni que tan joven seas, ni que tan adulto seas, tu edad no es un impedimento para Dios. Atención con esto, familia. Nuestra mente busca ponerle límites a quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Pero en humildad y mansedumbre Dios pone el oro en tu vida. Estamos preparando nuestro corazón y mente para recibir el oro que Él depositará sobre nosotros. Avivamiento con entendimiento es entender que Dios quiere moverse con libertad, pero debemos tener un corazón dispuestos a su mover. Y siento que muchos de los que estamos aquí decimos, Dios, no sé qué es esto que está pasando o que estoy viviendo, pero estoy hambriento, Señor. Estoy hambriento. Señor, me cuesta entender tu mover, pero simplemente me sumaré. Simplemente me sumaré. seré manso y humilde y vamos a ir más profundo a lo que Dios quiere desafiarnos hoy. Amén. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 47. Contexto, Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento que formó parte del segundo grupo de cautivos que fueron llevados a Babilonia junto con el rey Joaquín hacia el año 1597 antes de Cristo. Y hoy vamos a ser desafiados con sus escrituras. ¿Les parece? Y un pequeño texto de refresco para lo que vamos a leer a continuación. Ezequiel 44, visión del templo futuro. Aquel hombre me dijo Hijo de hombre abre los ojos escucha bien y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte pues para eso se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale comunícale al pueblo de Israel todo lo que veas. El Señor nos está diciendo Hijo de hombre abre los ojos escucha bien y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte pues para eso te he traído aquí. Para eso Dios te ha traído aquí este domingo. Anda luego y comunícale al pueblo de Israel todo lo que veas. Estas palabras vamos a leer a continuación en Ezequiel 47 que son para Dios hoy. Voy a ponerme o voy a ir pasando así. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano me dio mil codos y me hizo cruzar el agua la cual me llegaba a los tubillos. Luego me dio otros mil codos y me hizo cruzar el agua pero ahora me llegaba a las rodillas. Me dio otros mil codos y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Me dio otros mil codos pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo podía cruzar a nado. Entonces me preguntó ¿lo has visto hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi una gran cantidad de árboles que estaba a cada lado del torrente. Allí me dijo estas aguas fluyen hacia la región oriental descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar las aguas se vuelven dulces por donde corre este río todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce así donde el río fluye todo vivirá. ¿Cuántos están entendiendo esta revelación? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por esto? Chira, imagina, higiene, más, 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 punto número uno para que puedan ir anotando en sus cuadernos de apuntes para poder profundizar en esto y amiento con entendimiento. La presencia de Dios y su aviamiento es algo concreto, tangible y real. Dios es quien nos guía en su mover. La palabra decía, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral. El hombre es quien nos guía. Tú no te guías solo en este aviamiento, es Dios quien te guía, es Dios quien te guía. En el versículo dice, luego el hombre me sacó por la puerta del norte. El hombre es quien te guía, Dios es quien te guía en su mover. Y luego termina este texto, este párrafo, y vi que las aguas fluían del lado sur. Yo decía, Señor, que fluya del lado sur. El otro día predicaba Carlitos que todos los teólogos hablan que el aviamiento va a venir del sur. Yo decía, Señor, Amén, el aviamiento va a venir desde acá, Padre, enciéndonos para que tu aviamiento comience a surgir de este lugar hacia el resto, Señor, de la tierra, Padre. Pero en humildad, Señor, queremos ser menos y que tú seas más, Señor. Menos de nosotros y más de ti, Señor. Entonces vi que las aguas fluían del lado sur y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, estos recorridos? ¿Por qué estas direcciones, puertas, Señor? Me estoy perdiendo. Y yo escuchaba que Dios me decía, Hijo, si yo le di estas visiones a Ezequiel, es porque a ti te di la capacidad de imaginar. Si yo le di estas visiones a Ezequiel, es porque a ti te di la capacidad de imaginar. Y me recordaba, cuidado con los límites, cuidado con los límites. Mencionamos tres ejemplos, ¿cierto? Abraham, Moisés, es Jeremía y hay muchos más en la Biblia. Pero Dios te está diciendo hoy, cuidado con los límites, no me límites, visiona, cree, muévete en fe, porque mi Espíritu Santo no es solo para algunos, es para todos. Amén. Amén. Y acá hay algo que a mí me apasiona y me bendice y es tremendo. Nuestro pastor Jairo en la viña de Puerto Montt es alguien que visiona, alguien que tuvo fe en que Dios levantaría en seis meses un edificio que duplicó lo que 24 años habíamos hecho. Nuestro pastor es un precursor. Una persona que escucha la voz del Espíritu Santo y tiene cuidado con los límites. Él no pone límites a lo que Dios puede hacer. Estamos viviendo un tiempo diferente porque estamos entendiendo que para Dios no hay límites y nuestros pastores quieren que toda la iglesia entre a este río porque estamos entrando con entendimiento. Número dos, sumergirnos y vivir en la presencia de Dios y su avivamiento será una decisión de dejarse guiar y avanzar con fe. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió mil codos y me hizo cruzar el agua la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros mil codos y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros mil codos y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. De acá ya lo que yo trataba de profundizar, le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y yo sentía que cuando vamos a la playa o al lago o a donde sea a bañarnos, aunque aquí, por ejemplo, en esta zona el agua es muy fría, sabemos que meterse al agua no siempre es cómodo. Meternos al río no siempre es cómodo porque implica que tenemos que sacarnos esto, tenemos que sacarnos esto, tenemos que sacarnos los zapatos, entrar al río de Dios no siempre es cómodo. ¿Cuántos están entendiendo? Entrar al río de Dios no siempre es cómodo y debemos renunciar a nuestra comodidad. Atrevernos a orar por alguien enfermo no siempre es cómodo. Atrevernos a dar una palabra de fe a alguien no siempre es cómodo. Orar en lenguas no siempre suena bien. No siempre es cómodo. Pero tenemos que dejar nuestras comodidades mentales, nuestras comodidades que nos impiden entrar a esto nuevo. Cuando decidimos meternos algunos entran de a poco, otros saltan de una. Pero hay tres cosas interesantes en este texto. Lo que podemos interpretar de este texto y esto yo lo tomo de este texto, lo tomo de este texto y es que el río de Dios no viene a nosotros. Nosotros somos los que vamos al río. El río de Dios no viene a nosotros. Nosotros tomamos la decisión de ir al río. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando quieres bañarte, el mar no viene a ti. Tú vas al mar. Cuando quieres sumergirte en el río, el río no viene a ti. Tú tienes que ir al río. Ir al río de Dios es nuestra decisión. El río de Dios es medible y la profundidad va en aumento. Y yo convertí, familia, en codos, lo convertí en metros. Y mil codos, como menciona el profeta Ezequiel, equivalen a 500 metros. Por lo que, cuando el agua ya había pasado los tobillos, las rodillas y la cintura, la distancia que llevaba Ezequiel en el río era más de un kilómetro y medio. Él simplemente confió y se dejó guiar y entró con todo. Él simplemente entró, se dejó guiar. Él no puso límites. Él no dijo, dijo, hombre, ya llevamos 500 metros, llevamos un kilómetro. No. Él se dejó guiar y entró. Él se dejó guiar y entró al río. Tercero, una vez que entras al río no ganas nada con mirar atrás porque ya estás en él y lo diste todo por él. Una de las cosas que Dios habló muy fuerte en el campamento de jóvenes, yo sentí muy fuerte esto que fue sobre la renuncia. Fue sobre la renuncia. Y cada uno en su temporada algo diferente Dios demanda. Pero la invitación para el río no es de algunos, es de todos. Todos los que estamos en esta sala estamos siendo desafiados y estamos siendo inspirados para entrar al río. Entrar al río. Entrar al río. Pero no es solamente entrar al río, sino que ir más profundo. Ir más profundo, familia. Ir más profundo. Tercero, la presencia de Dios y su avivamiento será tan grande que el río de Dios crecerá y solo podremos nadar en él y disfrutar en él. Ezequiel dice, midió otros mil codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? ¿Lo has visto? La distancia que llevaba Ezequiel ya era de 2,5 kilómetros adentro. A esa distancia ya solamente dependes de hacia donde el río quiere llevarte. sus corrientes son tan abrumadoras que tu vida, tu cuerpo entero solo debe dejarse llevar. Hay una oración que yo he hecho este último tiempo y ha sido tan desafiante, familia. Y he orado por esto. Le decía, Señor, menos de mí, Señor, y más de ti. Menos de mí, Señor, y más de ti. Menos de mí, Señor, menos de mí. Y más de ti. Y le pregunta, ¿lo has visto, hijo de hombre? ¿Estás entendiendo, hijo de hombre? ¿Estás abriendo tu entendimiento espiritual para captar lo que quiero decirte? ¿Estás entendiendo que tenemos que ir más profundo? Que tenemos que ir más profundo. Y tenemos que dejar nuestra fuerza, nuestras limitaciones, las cosas que nos estorban. Y tenemos que dejarnos fluir por su río. Fluir por su río. Donde tú ya no tienes el control, el control lo tiene Dios. Y su Espíritu Santo deja que con su corriente tú te dejas llevar, te dejas guiar, no te importa nada. Ya te quitaste la ropa, ya estás mojado, ya vas un kilómetro y medio adentro. Y debes dejarte llevar. Para este hallamiento con entendimiento yo siento de Dios que tenemos que dejar nuestras limitaciones, nuestras estructuras mentales, las cosas que nos estorban. Tenemos que ser mansos y humildes y dejarnos guiar por el Señor para fluir. Fluir en el Señor. Si quieres venir acá adelante a adorar al Señor con todo y rendirte. Si quieres quitarte los zapatos, hazlo. Nadie te va a criticar. Estamos todos en el río. Tienes que dejarte guiar por el Señor. Y si has vivido mucho en el reino y eres una persona temerosa de Dios y de muy pequeño Dios te ha llevado a la iglesia y ha sido una persona que con su familia, sus hijos te ha mantenido fiel. Dios quiere darte más. Dios quiere desafiarte a más. Disfruta de su presencia. Disfruta de su presencia. Tenemos que avivar el fuego familia. Tenemos que llevar el fuego con responsabilidad. Con responsabilidad. Menos de mí, Señor, y más de ti. Lo has visto, hijo de hambre. Lo has visto, hija. Hijo, entiendes lo que estoy haciendo. Y yo siento que muchos de los que están aquí están viviendo desafíos en su vida este último tiempo. Y siento como Dios les está preguntando hoy día. Hijo, hija, ¿entiendes la dirección hacia donde quiero llevarte? ¿Estás entendiendo la dirección hacia donde quiero llevarte? Hijo, hija, no te conformes porque hay más. Porque soy un Dios abundante, un Dios que siempre tiene más. Yo hago todas las cosas en abundancia. Observa simplemente, todo lo hago abundante. ¿Cómo no voy a querer que mi Espíritu Santo se derrame abundantemente contigo? ¿Cómo no voy a querer eso si mi naturaleza es ser un Dios abundante? El río de Dios se logra entender cuando nos sumergimos en Él. ¿Lo has visto, hijo de hombre? ¿Entiendes lo que estoy haciendo? Para poder entender el río, tenemos que vivir en el río. Tenemos que sumergirnos en el río y es simplemente disfrutar de la presencia de Dios sin preocupaciones, sin límites, sin asperezas del corazón, sin orgullo ni arrogancia ni nada de eso, mansedumbre y humildad y dejarse guiar por el Señor. Ya voy finalizando. Cuarto, el río de Dios y su avivamiento trae prosperidad, sanidad y bendición espiritual abundante. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser bendecidos. ¿Cierto? Queremos ser bendecidos. Sería muy extraño o ilógico que no quieras que te vaya bien. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos seguir siendo bendecidos y aún más. Aún más. Porque Dios nos bendice. Porque Dios es bueno. porque cuando ven por ejemplo Job y la prueba que le tocó vivir él sufrió y Dios y el diablo obviamente ahí se metió y pero él se mantuvo fiel, Job se mantuvo fiel y luego Dios le devolvió todo multiplicado, todo multiplicado. Pero lo interesante es que Job a mí me llama mucho la atención esto y es que él era una persona generosa y él levantaba tres ofrendas en el día en la mañana al mediodía y en la tarde por sus hijos. Job era una persona generosa. El río de Dios y su aviamiento trae prosperidad, sanidad y bendición espiritual abundante. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. El río de Dios trae prosperidad, sanidad y bendición espiritual abundante. Hoy día estamos en el río de Dios y que no te extrañes si Dios te está empezando a promover, si Dios está comenzando a aumentar tu sueldo, si Dios te está promoviendo delante de tus jefaturas. No te extrañes porque tú estás viniendo al santuario y te estás dejando llenar por el río de Dios. Pero no normalices aquello bueno que te está pasando. No normalices aquello bueno que te está pasando porque eso se debe solo a una persona que es Dios que es Dios. Árboles frutales. Tú y yo familia somos esos árboles llamados a dar mucho fruto. Nuestras hojas no caen, es decir, no somos fluctuantes, somos firmes a pesar de las temporadas. También recuerdo el Salmo 1 que somos árboles junto a corrientes de agua. Qué tremendo texto. Somos regados por el río de Dios lo cual nos da bendición abundante. Otros podrán comer de los frutos que producimos y traeremos sanidad a otros. Tú eres un canal de sanidad hacia otros. El río comienza en el santuario pero el río se expande por las puertas, por las puertas. Y tú eres el que porta el río de Dios pero el río de Dios comienza en el santuario, comienza en este lugar, comienza aquí, juntos como familias sumergidos en el río, entrando como un pueblo, entrando como un pueblo. Nuestros pastores van adelante, nosotros vamos detrás de ellos siendo guiados, desafiados, avivamiento con entendimiento. Estamos entrando en el río. Otros podrán comer de los frutos que producimos y traeremos sanidad a otros. Eso ya está haciendo en esta casa. Eso ya está ocurriendo. Eso ya está ocurriendo. Recuerdo cuando el arca del pacto estuvo tres meses en la casa de un hombre llamado Obed Edom. Él y toda su familia fueron bendecidos. Pero cuando el arca debió seguir avanzando, él tomó sus pertenencias, sus hijos, su familia y se fue tras el arca. ir al río en nuestra decisión. Ir al río en nuestra decisión. Él fue bendecido, prosperado. Todo lo que él tenía fue multiplicado porque él honró, recompensó, celebró la presencia de Dios. Dios nos está enseñando la ley del reconocimiento no para que te vaya mal, para que te vaya aún mejor. Aún mejor. Dios es así, Dios es bueno. Dios nos bendice. Yo ya llevo un año y medio trabajando en la municipalidad. He visto la bendición de Dios. A pesar de las dificultades y de lo que todos ustedes ya saben en los que ven noticias. Pero Dios me ha mantenido firme. Me ha mantenido firme, él ha sido fiel. me ha honrado delante de mis jefaturas. Y me toca trabajar como todos ustedes. Ya desde marzo voy a tener que entrar, estacionar el auto a las 7 de la mañana en el centro para estar en la oficina 7.20 y así de lunes a viernes. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno. Pero tenemos que ir detrás del arca del pacto, detrás de su presencia y dejarnos llevar por el río. No tomes tú el control, deja que él lo tome y Dios te va a bendecir. Cuando vemos que Dios está levantando en este lugar empresarios, está levantando misioneros, pastores, maestros, creativos, viendo este edificio crecer, no nos damos ni cuenta, pero esta cultura está comenzando a cambiar. Esta cultura está comenzando a cambiar. Algo evidente está ocurriendo, pero en esa evidencia tiene que ocurrir una diferencia, tiene que haber rendición, tiene que haber una recompensa, quitemos lo que nos estorba y simplemente entremos en su río. Simplemente entremos en su río. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios nos está hablando? Amén, amén. La idea es que todos lo entendamos porque todos tenemos que entrar en el río, no algunos, todos, todos. Tú hoy eres un río de agua viva. Ser río de Dios es una promesa que Jesús también nos dejó. No solamente Ezequiel, 600 años antes de Cristo, Jesús también nos dijo. No lo puse aquí en la PPT, pero dice, Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, correrán ríos de agua viva. De ti corren ríos de agua viva. Es la promesa de Jesús sobre tu vida. Es su promesa. De tu interior correrán ríos de agua viva. Miren lo que dice Isaías. Porque yo derramaré agua sobre el cicidal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Les parece si leemos este texto todos juntos? ¿Les parece? ¿Amén? Uno, dos, tres. Porque yo derramaré agua sobre el cicidal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Esa es la promesa de Dios hoy para nosotros. Amén. Amén. Me gustaría invitar a los músicos que puedan pasar. Por favor.